La Secretaría de Salud de Ibagué, a través del Grupo de Inspección, Vigilancia y Control, en el marco de la semana de receso escolar, ha intensificado operativos de verificación de cumplimiento de la Ley 1209 del 2008, la cual dicta disposiciones sobre las buenas prácticas sanitarias y criterios de salubridad de piscinas de uso público de la ciudad. En lo corrido del año 2018, se han realizado 562 inspecciones a piscinas en las diferentes comunas y corregimientos de Ibagué, de los cuales a 23 se han tomado medidas sanitarias por seguridad, haciéndole una clausura temporal dado el incumplimiento de normas higiénico-sanitarias. Igualmente, sabemos que las verificaciones de control se extienden a los establecimientos prestadores de servicios turísticos, como comercializadores de alimentos, agencias de turismo y hoteles, con el fin de garantizar la salubridad en el servicio que se brinda a la ciudad. Recordamos también que es muy fácil obtener el registro de visita sanitaria, registrando sus datos en la página web de la Alcaldía Municipal y recibiendo la visita pertinente para verificar el cumplimiento normativo. Gracias por ver el video.